Y si chicos, Nintendo lo acaba de hacer de nuevo Queriendo resaltar sobre otras marcas de videojuegos Justamente ayer por la tarde sacó un trailer, se podría decir, o un anuncio publicitario En donde nos presentan Nintendo Labo Y ahora si chicos, la pregunta por la que tu le diste click al video Que es, ¿Qué es Nintendo Labo? Bueno, presta mucha atención a lo que voy a decir a continuación Nintendo Labo es un paquete de cartón Si, escuchaste bien, es un paquete de cartón que vendrá junto con un juego Siguiendo muchas instrucciones podrás armar muchos juguetes que te enseñaré más adelante Y también estos juguetes van a interactuar con el Joystickon y con la Switch También podrás personalizarlos y hacer lo que tú quieras Nintendo Labo nos ofrece dos paquetes El primer paquete que es el paquete de variedad Nos ofrece dos carros a control remoto Una motocicleta, una caña de pescar, una casa y un piano Bueno, el segundo paquete nos ofrece que se llama un paquete de robot Ya como su nombre dice podemos convertirnos nosotros en un robot Y ya como extra tenemos un paquete que es de decoración Que trae stickers y muchas formas de como poder decorar y personalizar A nuestro estilo nuestros juguetes Y bueno chicos, esto ha sido todo lo que Nintendo nos ha mostrado acerca de Nintendo Labo Esperemos que esto sea algo que sobrepase las expectativas de como se ve Y bueno chicos, si ustedes quieren estar pendiente de todo lo que saque Nintendo sobre Nintendo Labo No te olvides de suscribir y dejar tu like Y bueno, esto ha sido todo por mi parte Yo soy ThePokeHoy y nos vemos en una siguiente entrega de videojuegos Adiós